Bienvenidos a un nuevo vídeo No, nada Somos Paula, como ya sabéis Somos los nuevos integrantes Con Ángela y Johnny Aquí estamos amigos Y como sabemos que nos van a caer así de bromas por Johnny Hemos pensado que quizás podemos empezar nosotros con una broma ¿Y qué la haréis? Hemos estado pensando Y yo, bueno yo creo Que no es una broma excesiva Pero como que tú te has creado un OnlyFans ¿Yo? Sí Por la cara A mí yo le puedo decir que ha abierto una persona Diciéndome que tú te has hecho un OnlyFans Y yo lo he ido a mirar Y yo le puedo decir que yo lo he pagado y tal Para ver que era verdad Eso puede ser una buena broma A ver, se puede rayar No sé qué opinas tú O sea, te necesitamos a ti para esta cosa Vale A ver, pero tú tienes que ir a hablar con él ¿Tú vas a ir a hablar con él? Bueno, ¿con Paula? ¿O tú solo? No, no, yo cogeré y iré a hablar con él Y le diré, oye, mira que esto Y Paula y yo te grabamos desde atrás Conversación de tulas Y luego puede entrar Paula a media conversación En plan ¿Qué dices, Johnny? No, te lo ha dicho como para tirar más mierda Pero tú tienes que hacer que, en plan Que vaya a hablar conmigo No, no, yo le diré ¿Sabes? Porque claro, tú no le puedes ir a ver el perfil ¿Sabes? Yo le explicaré y le diré Pero tienes que hablarlo con ella primero Porque si no te ha dicho nada Yo le diré, no, yo no te puedo enseñar nada Ves hablar primero con ella Que yo no quiero problemas Perfecto, pues voy a hablar con él Y se lo cuento Vale, ¿y dónde está? Eh, pues no lo sé ¿Tú lo has visto? No Yo tampoco lo he visto ¿Dónde está? ¡Robin! ¿Sabes dónde está tu papá? Debe estar por ahí ¿Tú sabes dónde está? No encontraré Si la Robin está aquí Es que no está cagando Johnny Porque siempre se la lleva Así que debe estar Eh, quizás se está haciendo la siesta Vamos para allá, amigos A ver, espérate Pues vas tú primero Vas tú primero No sé, debe estar en la habitación Yo voy contigo ahí Sí, no te despidamos Bueno, vamos a buscar Tú vas para allá Corre Vamos ¿Dónde está la? Vale, chicos Para celebrar que estamos viviendo juntos Y todo lo que estamos haciendo en YouTube Mirad lo que os traemos Os traemos el sorteo de una Play 5 para vosotros Y para participar es muy, muy sencillo Lo único, lo único que tenéis que hacer es Tenéis un link en la descripción Comentáis, participo en ese vídeo Le dais a like Y lógicamente que tienen que hacer Estar suscritos a los dos canales Porque sería muy feo Que nosotros te regaláramos una Play Y tú ni siquiera nos siguieras Es muy sencillo En 10 segundos Podéis estar participando Así que tenéis el link allá abajo Hola Pero, pero ¿cómo vas a hacer? Porque si no hay un perfil enredo ¿Cómo lo vas a hacer? No, a ver, yo le voy y Ahora voy y le toco la puerta La puerta y le digo O sea, que tenemos que hablar Por el tema Que es importante Si podemos subir un momento arriba Y esto, supongo que subirá Y luego le voy a Le voy a empezar diciendo Que esta mañana estaba mirando en Instagram Y pues que Que me ha abierto una persona Y me ha dicho Que tú te habías hecho un animal Pero te lo has dicho Enseñame un perfil No, yo le diré Que yo no quiero enseñarle nada Que primero Lo importante es que Él venga a hablar contigo Y tú se lo tendrías que contar Antes de verlo O sea, tú explicarle Por qué te lo has hecho Hay que verlo Un momento Pero si él viene Yo estoy grabando ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué me voy a matar? No, bueno Cuando tú digas Cuando tú digas Hablar con él Que me vengo a hablar Te arreglo la cámara Claro Y tú te vas a la habitación Me voy a caer por las escaleras Me voy a caer por las escaleras Vamos para allá Sube Johnny ¿Puedes subir un momento? ¿Me voy a explicar una cosa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, es un tema importante Una cosa ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? No, a ver 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 No, no, no No, no, no No, no, no Ya está Ya está Oye, oye Oye Aquí arriba Mierda, adere Adere la puerta, Paula Vale, aquí Estábamos 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 esta mañana Y yo ahí Con el con el móvil mirando en Instagram y de nuevo he visto un mensaje ahí en el privado y nada, me lo dije y muy raro me ponía que Ángela se había hecho un OnlyFans. ¿El qué? Que Ángela se había hecho un OnlyFans. ¿De cuál se hace? Ya, y... No, no, no. Estaba el link y yo he entrado y pues estaba baratillo, valía 6 dólares. Lo he comprado, para ver a ver qué había, y hay algunas fotos así clarillas, ¿sabes? ¿De Ángela? De Ángela. Y yo, claro, antes. Yo sabía que sería un perfil, seguramente sería fotos de Instagram públicas o lo que sea. No es ninguna foto que esté en Instagram. ¿Pero cómo era la foto, cabrón? Pues... ¿Puedo decirlo así un poco...? ¿Entonces para que lo pagas? Veslo y para poder explicarte, o sea, para decírtelo, oye... ¿Es que Ángela no puede tener OnlyFans? ¿Y menos para subir cosas de esas laras? Pues mira, lo que tendrías que hacer es coger y hablar con ella y preguntar... Tú, el perfil, en plan... ¿Qué has visto? ¿Puedes hacer el perfil? Está en OnlyFans, me lo ha enviado un seguidor, me lo ha enviado... ¿Pero tu perfil es Ángela Marble también? Sí, sí, pone Ángela Marble. ¿Y es ella? Es ella. ¿Y no sé? ¿Puedes hacer fotos chocadas? Eso seguro que... Ahora, ¿puedes hacer fotos chocadas por ella? Eso es alguien que se ha hecho... Escúchame, eso es alguien que te habrá tocado... Y encima te digo, son fotos en el baño que tenemos aquí abajo. Y lo que creo que lo que tendrías que hacer es... Y había muchas fotos. Había tres fotos. Creo que lo que tendrías que estaban subidas, eh... Una, la primera de hace dos días y las otras dos son de hoy, de esta mañana. Mira, yo si fuera tú, cogería y iría a hablar con ella. No, pues sí, se lo veo con ella. Es mi verdad que eso, hay que contar a su Ángela por si a casa alguien no estaba haciendo eso. A ver... Porque si tú has caído seguro que más gente está cayendo esa mierda. No, es que... No, es que te caiga que tiene aquí esas fotos, está aquí de la casa. Que incluye fotos del ensaladao. Claro, es que se las ha hecho ahí. O es un foto superior. ¿Y no puedo dar las fotos? No me las puedo enseñar. Pues que tengo el teléfono abajo, Hernando. Pero... Pero te sabes el perfil o algo. 12 segundos después. O sea, como va a ser ahora creo que... No sé, mira, las fotos estaban hechas... Y las otras piezas estaban hechas aquí. ¿Dónde estaban? ¿Qué se veían las fotos? Pues que estaban hechas aquí... Una... así, de cara. ¿Pero cómo salía ella? A lo mejor... Salía en sujetador y en... también lo supongo. Porque sabemos que está un poquito así de lado. Fíjate. Yo podría creer que... Ángel de Marley Fans... Me va a hacer un contenido normal. Nada muy extra para la gente... Pero podría ser que se haya hecho fotos. Alguien la haya podido robar estas fotos. Y... No lo sé. Por eso te digo que... Yo... Yacuada... Habla con ella y le pedí. ¡Bebé! ¿Dónde estás? Bebé, eh... ¿Podemos probar un segundo billet? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Tienes la cara... Descompuesta, ¿no? Mejor espérate. ¿Qué pasa niña? Vamos a salir. Vamos a salir por la cocina. ¡Coño! ¡Que llueve! A ver qué hice. Me... Tienes la cara... Tienes la cara... ¿Y tal? A ver cómo... ¿Qué cosa? Me ha hecho Seri que esta mañana ha abierto un pavo random por Instagram por... Y le pide... Y le pide... Y le paso a un link con un perfil tuyo... No... O sea... Yo también me he rellado en ese año en plan... Cuando el típico lin falso... De dice Seri que se ha metido... Que ha pagado la mierda de excepción... Y que había fotos tuyas, el sonjado de vibrarse en el lavabo, ¿eh? Mucho de verdad te sorprendiste Me sorprende que ese es y pague En plan, ¿qué cojones? Te lo iba a contar Tío, amor, te lo iba a contar de esto, te lo quería... Te lo quería contar yo Ya, pero, coño ¿Qué? Yo también ¿Qué? Pero, venga ¡Págame, amor! ¡Págame! Qué amor, tío No tiene nada, no tiene nada ¿Por qué te haces? Quería esperar para ver si... Pues había, yo qué sé... Por regalar, hacerte mi amor Claro, y... A ver, escúchame... ¿Y tú, Frank, qué haces? ¿Me entiendes las historias o algo? Sí, sí, me han aclarado las historias Ya, pero si quieres hacer dinero, tendrás que ponerlo en el blog No, ya he hecho dinero sin contarlo ¿Cuánto dinero ha hecho? Eso es privado, eso no es la pregunta ¿Hace algo contigo? ¡Que no! De lo mejor lo único que me estoy quedando muy nerviosa porque no me esperaba que fuera así, la verdad O sea, tiene... O sea, tú no... No tiene nada, bebé O sea, tú a ti no soy mi fan, vas a subir fotos... ¿Fotos? Me ha terminado hasta el ojo, no sé por qué Me ha terminado hasta el ojo Me ha terminado hasta el ojo No sé, me da igual O sea, tú puedes hacer... No, no, no No, no, no No, no entiendes Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero me jodete Que me enteré yo por Sergi Y que Sergi sea de tu primeror suscriptor Es como me halla la verdad Es como me halla la verdad Y él es como me halla la verdad Eso sería que yo era el señor asustador No sé, pero yo creo ¿Pero qué halla la verdad? Sí Yo soy el tallero de la ojo Yo soy el tallero de la ojo Ojo, la persona es puta por favor a mí Yo me he dicho No, imposible, a mí me halla la verdad Es como me halla la verdad No es porque seas malo pero... No te veía y halla la verdad Y dices, sí Seguro que sí Te seguro que sí Te puedo decir que yo te da fotos Y te dije, si podés hacer para su otro y y y y ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo ver el perfil también? ¿Busca lo que es en el puente? ¿Puedes regalar suficiones a... como han dicho algo eso? ¿Qué coj***? No sé, no sé cómo se metió en OnlyFans Es que no sé si es una... ¿Cómo se entra ahí? ¿Es una web? ¿O qué es? Es una web ¿Cómo se llama? Pues claro, si te salió algo OnlyFans Ahora no Pones OnlyFans pero primero te salen nudes y no sé qué Anda ¿Me tengo que crear una cuenta para buscarte? Sí, me tengo que crear una cuenta para buscarte ¿Cómo? ¿Enseñame tu cuenta? ¿Tienes tu móvil para ahí? No No, tampoco de ni ni una cuenta Jómenla No, no, no No, ¿qué? No, 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 no Te la has comido, ¿eh? ¡Qué pasa, mi amor! ¡Ey! 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 Yo no haría eso Porque no lo haría, no lo haría Pero si es lo que yo pensaba Pero si es lo que yo pensaba Pero si al... Quiero hacer lo que... Seis dólares Es que lo que me ha... Lo único que me voy a hacer... Lo único que me ha jodido es que... Seis... Se suscribiera antes que yo Y... Me enterraba por él Bro, estaba tirado de precio, eh ¡Ah! No, es que siempre como sabemos Que nos vas a hacer así de bromas Pues te la hago el gasto a nosotros Ah, pero yo te voy a hacer bromas Pues tú que haces a mí antes Qué bien Que me ha metido ese tío ¿Y qué pasaría si hay alguna olvida de Yurlyfans? Yo sí que tengo fotos en mi móvil Para subir los Yurlyfans ¿Qué limpias? Yo tengo fotos en mi móvil Y las voy a subir los Yurlyfans ¿Te haría gracia? Ah, no sé La misma es que te has hecho tú que yo no he visto ¿Qué ha visto eso? ¡Ey! ¡Ey! No, no, no Yo me voy a pagar mi parte Chicos, Ángela quiero jugar Sergi Paula por lo que parece también Así que vamos a jugar Vamos a jugar Que sepas que me voy a abrir los Yurlyfans Y voy a subir las fotos más picantes que tenga mi móvil Mías, son mías, eh Pero voy a subir fotos picantes Y si quieres os va a poner 6 dólares 6 dólares de la suscripción Lo voy a poner 6 dólares Un momentillo que me vas a ayudar a abrirme OnlyFans Tú que sabes si tienes experiencia de eso ¿Cómo que tienes experiencia de qué? En webs Espero que no te molestes, bebé Bebé, si quieres ver las fotos que voy a subir Tú lo sabes Ahí está, ahí está Que lo sepas Esa es la actitud Vente, vente Vale, serio, yo sé Escúchame, escúchame Yo sé que me has intentado traicionar, ¿vale? Que eres una Tula Traitor Pero tienes la opción ahora de recuperarte Tienes la opción de recuperar esa traición Voy a hacerle creer a Ángel O sea, voy a llevar la broma hasta el final Voy a hacerle creer que me voy a abrir OnlyFans de verdad Pero vas a crear de verdad Voy a intentar creármelo de verdad, ¿vale? Voy a intentar crearme OnlyFans Y no solo eso Voy a subir alguna foto Pero una foto normal, ¿vale? Voy a subir fotos normales Pero quiero que Ángela vea que hay dos fotos subidas Y que si quiere ver lo que hay, tenga que suscribirse O sea, literal, quiero hacerle creer a Ángela Que me ha abierto OnlyFans Y que he subido cosas picantes Necesito tu apoyo Necesito que tú digas que has visto esas fotos Y que tú no las subirías En plan, vale, las fotos Yo no me voy a subir eso, así que... Vale, y solo vamos a ver cómo reacciona Ángela Vale, chavos, si queréis ver la reacción de Ángela Cuando vea que realmente tengo OnlyFans Lo único que tenéis que hacer es ir al primer link de descripción La única forma de ver la reacción de Ángela Al enterarse de que tengo OnlyFans es en el primer link de descripción Yo no sé lo que va a pasar Pero creo que se va a liar Lo tenéis todo en el primer link de descripción Chao